A ver, pongámoslo en los cuantos, ya. ¿Cómo? ¿Dónde te pusieron los cuantos? ¿Cómo a ver? Es como un cuantos normal. Un cuantos normal. Hazmos que el arte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo el arte? ¿Lo has visto? Pista al frente. Paranzas. Igual, suavito. Posición de defensa, vamos. Pónganse. No tienes que dejarme que yo pase.